Historias maravillosas representadas por pequeñas marionetas controladas por personas detrás de bambalinas serán contadas desde mañana y hasta el próximo 23 de octubre en la versión número 25 de la Feria Internacional de los Títeres que llega a Cal. Un mundo lleno de fantasía porque el títer es eso, es fantástico. Se logra despegar del humano para llevarnos a otro lugar que necesitamos en ciudades como estas donde la cotidianidad es más la violencia, la agresividad, entonces el títer tiene esa virtud. El alma de grandes y chicos vibrará con lo mejor del mundo de los títeres a nivel nacional e internacional. Argentina, España, México, Perú, Ecuador, Cuba y por supuesto Colombia harán parte de este festival cuyo principal objetivo es sacar sonrisas. Sabemos que nuestro público principalmente son los niños y la familia, ¿cierto? Pero cada día le estamos devolviendo al títeres su público original que ha sido el adulto, el títer nace con el adulto, nace en la plaza. El evento tendrá como escenarios emblemáticos lugares de la capital del Valle que tienen las puertas abiertas para recibir a todo el público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.